Bueno pues aquí vamos saliendo de Tulcingo, vamos con rumbo a Olomatlán Puebla Pues muy bonita mañana, está nublado, parece que va a llover otra vez, que bueno Que bueno que seguimos bendecidos por las lluvias, miren ahí están las nubes La noche igual pegó una lluvia fuerte, pues gracias a Dios eh, que es lo que queremos Lo que tanta falta nos hacía, lluvia, lluvia Siempre que manejen amigos, manejen con mucho cuidado porque los accidentes están al diario Así es que si llevan prisa pues manejen despacio, es mejor llegar tarde que nunca Esto es una señal de una llanta, quien sabe que, que habrá aquí delante, o hubo Bueno se ve que, ah es por la, por los derrumbes ahí de las piedras, ahí tengan cuidado Aquí en esta carretera es la que muchos paisanos circulan, los que vienen de Tlapa, Guerrero Así como vamos, es como viniendo de Tlapa, rumbo a Las Palomas, a Catlán, a Puebla, a Matamoros Entonces esta es la carretera que muchos paisanos circulan Y así como viene la camioneta, es yéndose para Tlapa, o para Tulcingo, o para Alpoyeca Bueno, muchos pueblos que, que ni me sé todos los nombres, que ni conozco todo por allá Tengo idea nomás, o sea, idea de llegar a Tlapa Pero, pues todos los pueblos que uno no recorre para llegar a Tlapa Pues ahí si no nos conocemos todos, ya que hay demasiado Aquí el pueblito que vamos llegando se llama Atzompan Está junto con Zaragoza Aquí es la desviación ahí para el pueblo de Guadalupe, Victoria Bueno, aquí antes que ya pasamos, ahí está otra desviación Pero, esta es la que más circula Como aquí, pues ahí saludos para las, las personas de Guadalupe, Victoria Ahí para las familias Ramales Para la familia Vivanco Para la familia La Torre Los Vidal Los Flores Valle Bueno, hay muchos, hay muchas, muchas familias ahí que dicen Ah, los Pérez también Saludos para todos, bueno, para todas las fajolas Para todo el pueblo de Guadalupe, Victoria Ahí también para Guadalupe, Tulcingo, también la desviación ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, es lo que pasa Bueno, pues aquí ya se terminó Zaragoza Ya vamos a entrar al pueblito De San Miguel de Lozano Hay muchos pueblitos que uno Traviesa en el transcurso del camino Hay algunos que tienen el nombre Pues ya sabemos Y hay unos que no tienen nombre Pues no sabemos también De San Miguel de Lozano A ver si alcanzaron a ver el nombre Ahí dice el nombre ¡Suscríbete! 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 Bueno pues aquí ya adelantito Se llama La Unión No sé exactamente Si así se llama El Pueblo O nada más me dicen Porque unen los caminos Pero le llaman La Unión Y ahí es donde vamos a desviar A mano derecha Ya que por esas montañas Que están por allá Por allá está Olomatlán Puebla Aquí las personas están trabajando ya Bueno les decía que por allá Es aquel cerro Bueno por allá Por allá no 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 Por allá aquel cerro Es por allá vas donde vamos Para que pude ver Para que la nauna Sánitra Cerro 20 Noticias Caracol ahí vienen las combis de las palomas se van con rumbo a Tulcingo bueno aquí es donde nos vamos a desviar la unión es la unión aquí por Puebla voy a empezar que es la unión Peras porque hay otra unión Peras por allá por Tlahuaca bueno pues de aquí a Olobatlan son como otros 30 minutos 40 más o menos pero pues no vamos ahí no vamos a grabarle todo el camino para no hacer el video tan largo por Tlahuaca por Tlahuaca por Tlahuaca por Tlahuaca Tlahuaca el día en que estamos grabando este video es miércoles 3 de julio y miren que bonito paisaje hay saludos ahí para todas las personas que están en Estados Unidos que yo sé que no son no son de allá pero pues como ustedes viven allá pues van a celebrar el 4 de julio el día de la independencia de Estados Unidos así que para saludos para todas las personas que casi la mayoría se va a tomar el día libre que sería el día de mañana y los que tienen que trabajar pues ni modos igual saludos ya saben que estamos en un país que tenemos que trabajar y que bueno para los que para los que les den el día libre para que estén celebrando ahí con su con su familia ahí en los parques ahí en los en los lagos que se van un día de camping para que hagan un picnic ahí con la familia pues saludos y para todos aquellos que vean este video pues hay que celebrarlo porque como les digo pues uno está allá en ese país y pues digo no somos de allá pero pues pues están allá y por qué no celebrarlo claro que sí es válido así que saludos luego ahí ponen memes que dicen ¿por qué tú festegas el 4 de julio si no eres americano no eres de allá pero pues estamos equivocados porque gracias a allá tenemos bueno digo tenemos ¿no? porque pues yo también he ido por allá y y gracias a ese país pues tenemos lo que tenemos y claro también somos mexicanos porque aquí nacimos pero pues también le debemos le debemos gracias a a Estados Unidos así que no hagan caso a los memes es lo de menos ustedes festejen con la familia pasensela bien y sigan adelante bueno pues aquí el pueblito que vamos a llegar se llama progreso de Belén ahí venía platicándoles se me olvidó mostrarle el nombre no sé si lo alcanzaron ver ahí está un arco creo en la entrada pero aquí se llama progreso de Belén todos estos pueblitos son casi ya con los límites de Oaxaca así como vamos a 30 minutos ya está la línea de Oaxaca ahí dice miren progreso nomás que nomás dice progreso allá en la entrada me parece que le pusieron progreso de Belén que es el nombre completo así como va para allá la carretera es para el centro nosotros vamos para la orilla vamos a ver La ciudad de Guadalajara Bueno como les digo que Últimamente ha estado lloviendo mucho Y miren así están las pozas Que bueno, que bueno Porque es lo que queremos Aquí cuando la lluvia está bien fuerte Aquí este río no se puede pasar Miren Porque a pesar de que Pues no viene de muy lejos Pero si cuando Cuando llueve fuerte Se llena bonito el río Y cuando está lleno Pues no, no, no puede pasar Bueno pues ya pasamos a Progreso Ahora enseguida viene El pueblito de Yatlan Yatlan ¡Suscríbete! 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 habitantes es pequeñito el pueblo al igual que el mío en esta su iglesia y aquí es donde es la desviación para un pueblito aquí a mano derecha para aguacatlatlán para loma bonita y para francisco villa que de ahí es el sonido twist de nueva york bueno y nosotros vamos para para mano izquierda hay saludos para el amigo rigo méndez ya que por ahí donde les dije por ahí es un pueblito y de del sonido twist de nueva york no sé si viven en manhattan brown pero o queen no sé pero entonces nueva york bueno pues aquí en la subida y para llegar a no matar las curvas también es un encerrado mucho cuidado y luego hay parte del camino que ya está destrozado por ejemplo aquí ya el camino ya está mal ya por eso le pusieron un montón de tierra bien Gracias por ver el video 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 Espero no se hayan aburrido Gracias por ver el video Aquí ya se van a pastorear los chivos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video